Todos, hoy día por ser Semana Santa, ¿no? Jueves Santo vamos a hacer un delicioso pescado. Vamos a utilizar el furel, vamos a hacer un chaufa de pescado. ¿Qué vamos a hacer con el chaufa de pescado? ¿Qué vamos a utilizar? Acá tenemos arroz, tenemos culantro, cebolla china, tomate, cebolla, limón, ajos, guion, palta, huevo, sillán, aceite y todo al gusto, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero un caldo. ¿Para qué vamos a utilizar el caldo? Para poder hacer nuestro chaufa y no salga delicioso. He comprado 3 kilos de pescado de furel. He comprado 3 kilos para 10 personas, un kilo de arroz. Entonces voy a empezar a hacer, para poder empezar, ¿no? A hacer el chaufa, voy a utilizar los huesitos. Ya lo tengo aquí en la olla, ¿no? Y todos estos huesitos que tengo aquí los voy a echar en esta olla. Para poder usar su caldo. Para que me salga delicioso el caldo, ¿qué le voy a echar? Le voy a echar ajos, guion, este, culantro, este, cebolla, pimiento. Todo eso le voy a echar a ese paldo. Todo esto que está acá, le voy a echar al caldo, le voy a echar la mitad de la cebolla. Todo ya está, ¿no? Lavado. Le voy a echar la mitad de la cebolla, el pimiento, un poco del guion. No, tan solo entero nada más, ¿no? Entero le voy a echar. Ya este que voy a echar el pimiento. Todo entero porque lo que yo quiero ahorita es el caldo. El caldo nada más. Y le voy a echar mi culant. Así también ya está lavadito. Lo voy a echar. Todo esto le voy a echar a mí. A mi sopa. Vamos a dejar que hierva, ¿no? Ahí está, que hierva ahí. Y después mientras... Ah, y el ajos. Mientras va hirviendo, ¿qué voy a hacer yo con el aquí? Después mientras va hirviendo. Lo que voy a hacer es, ya esto está ya fileteado. Voy a cortar al medio nada más, sacarle las espinas y lo voy a picar en cuadradito. Cuando haya picado en cuadradito todo, voy a volver para poder empezar a hacer nuestro chonfa de pescado. Bueno, como verán, ya piqué así de este tamaño, de este grosor el pescado. Nos trae kilos de pescado. Y ya, miren, el caldo ya está hirviendo ya. Lo vio soltando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el arroz. Como ustedes verán, el arroz se hace con su ajos. Ya está ya calentando el aceite. Le voy a echar el ajos para preparar el arroz. Mientras voy preparando el arroz, ¿qué voy a hacer? Voy a picar en cuadraditos mi cebolla china. Acá tengo mi cebolla china. Y también romper mi huevo para hacer tortillas. Para ya tener preparado para empezar a hacer el chonfa de pescado. Entonces, y también después, ¿qué voy a hacer? Voy a picar chiquito mi guión y mis ajos. Lo voy a moler, ¿no? Mi guión y mis ajos, ¿no? Estos tres ajos que tengo aquí para poder empezar a hacer el chonfa. Ya teniendo ya todo esto, lo que voy a optar después es freír el pescado. Voy ahorita a sazonar el pescado con sal y pimienta al gusto. Lo voy a dejar guardado hasta que vaya picando y haciendo la tortilla de huevo. Y esto también tendránlo ya preparado. Después de ello, vamos a optar a freír. Después de freír, es donde recién vamos a hacer la preparación mientras va cocinando el arroz. Ya, entonces, este, mientras voy haciendo el arroz, regreso para cuando ya tenga todo, este, me puede explicar cómo se hace el chonfa de pescado. Ya hice la tortilla de huevo. Ya está picada la cebolla. Ya tengo ya acá el aderecito de ajo sucibido. Ahora voy a freír el pescado. Tiene que estar bien caliente el aceite porque el pescado está muy enterito. Y así vamos a freír todo el pescado. Todo el pescado, aquí lo voy a hacer ahí. Cuando el aceite está bien caliente, ves cómo se mueve hasta el pescado, nada se queda. Y ahí vamos a dejar, ya mira el caldo también ya está. Ya, ya tenemos el arroz, tenemos todo. Ya cuando haya freído el pescado, vamos a empezar a hacer el chonfa. Ya mi arroz también está, ya está el arroz. Ya entonces, es que, leímos el pescado y empezamos a hacer el aderezo del chonfa. Ya tenemos todo preparado, ya está frito el pescado. Mire, ya hice para la ensalada también, mientras esto estaba friando el pescado. Ahorita ya tengo la palta partida, vamos a empezar a hacer el chonfa. Ya está frito el pescado, vamos a agarrar la ensalada del aderezo. Y ahora vamos a traerlo, ya lo voy a ponerle, ya lo voy a ponerle, todo este guión con ajos. Así. Como el pescado ya está frito, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle la cebolla china. vamos a echarle una como estamos pesándole todo rápido porque para que la cerveza china no se muera cuando yo ya he hecho cuando yo empiece a cocinar todo acá nos va a salir como para tres platos para que le de el sabor del ajo que yo me da el sabor después que le vamos a echar el huevo nos vamos cortando bien el huevo acá y acá vamos a echarle un poquito del caldo del pescado para esto voy a echarle el pescado ahora vamos a echarle el pescado el pescado como ustedes quieran el pescado no se va a deshacer el pescado porque con calito el pescado está medio húmedo ahora vamos a echarle un poquito de ciladra no vieron como se hace el chauco listo ya tenemos el chauco nos salió nuestra chafa de pescado que pescado bonito a cuánto o a 35 soles para 10 platos acá todavía tengo para servir más y así sucesivamente así es como se hace un chafa vamos a servir listo ya tenemos el arroz chauca de pescado con su ensalada de cebolla, tomate y su pantano miren que delicioso para 10 platos a 35 soles como ustedes verán me salió exquisito con este pescado puré espero que disfruten su semana santa muchas gracias no se olviden de suscribirse a mi canal bueno feliz semana santa para todos dios lo bendiga gracias